Queridos Revisados 1963-1988, es para mí un honor darles hoy la bienvenida y nuevamente a recibirlos en este, el lugar donde vivieron parte de su adolescencia, el que también nos vio crecer y nos ayudó a conocer el mundo del saber, de los valores y del esfuerzo. Hoy son un grupo de trabajadores, profesionales, que regresan dispuestos a reencontrarse con sus compañeros, con sus profesores, pero también con los recuerdos, anécdotas y aventuras. Es un momento muy emotivo porque es ahora cuando surgen imágenes de ustedes en la escuela, de los docentes, los valores, los salones, los sueños, las amistades, en fin, todo lo transitado durante la secundaria de la escuela de comercio. Cada uno ha recorrido diferentes caminos, algunos quizás desarrollando actividades vinculadas con lo aprendido en la escuela y hoy se encuentran trabajando en un mundo tan distinto, globalizado y revolucionado por las tecnologías digitales como internet, computadoras, teléfonos, celulares. Pero la escuela actual sigue considerando que la educación es la mejor herramienta con la que cuenta la sociedad para mejorarse a sí misma. Y como en aquellos años nos sentimos comprometidos con la sociedad cancarrina, siendo hoy más que nunca una escuela secundaria abierta a todos los jóvenes. Este agazajo es una simple excusa para intentar recuperar momentos vividos llenos de nostalgia, de emoción, de satisfacciones y de alguna manera volver a la formación recibida en aquellos años, los más ricos en sueños y anhelos por alcanzar. Después de muchos años, va un merecido homenaje con emoción, nostalgia, gratitud, porque de esta manera también queremos agradecerles a los egresados y los ex-docentes por estar aquí, por no olvidar y por honrar a esta nuestra escuela. Cada persona que pasa por nuestra vida es única, siempre deja un poco de sí y se lleva un poco de nosotros. Habrá de los que se llevarán mucho, pero no habrá de los que no nos dejarán nada. Esta es la prueba evidente de que dos almas no se encuentran por casualidad. Gracias por haber pasado por nuestras vidas. Les agradezco su presencia y está siempre en nombre de todos los que formamos parte de esta comunidad educativa. Bienvenidos.